Conocer la historia es conocernos a nosotros mismos. Saber de dónde venimos supone comprender por qué en el inconsciente común hay determinadas creencias enraizadas que asumimos como verdaderas, cuando en realidad no son más que simples tradiciones, usos y costumbres que con el tiempo han pasado a formar parte del acervo empresarial. Vamos a hacer un pequeño repaso de la historia del management, que es un producto muy reciente del hombre y trataremos de responder a preguntas del tipo ¿Qué hace un buen jefe? ¿Y a un buen líder? ¿Son lo mismo? ¿Por qué creemos que ha de dirigirse así casi siempre de manera jerárquica? ¿Qué nos lleva a pensar que los jefes deberían ser los que más sepan sobre un tema determinado? ¿Por qué esto no se cumple en la gran mayoría de los casos? Y después de este repaso vamos a retar esas preconcepciones y avanzar hacia modelos que tengan en cuenta el momento en el que vivimos y las personas con las que trabajamos. Allá vamos. Empezamos nuestro viaje. Los últimos 100 años del management y del liderazgo de equipos son la historia de cómo convertir a las personas en recursos humanos. Se ha pretendido controlar la eficacia y la productividad de las personas mediante la aplicación de métodos pretendidamente científicos. Todo empezó con la segunda revolución industrial, el desarrollo del tren, la aparición de la electricidad y la necesidad de medirlo todo mediante escalas y cronómetros. La moda de la cuantificación que estamos viviendo hoy en día con pulseras y otros cientos de cosas empezó con los trenes y la necesidad de sincronizar las horas entre las diferentes ciudades. Antes, cada ciudad tenía su hora, que era más o menos similar a la de otras ciudades, pero al conectar las diferentes ciudades entre sí, hizo falta desarrollar sistemas de sincronización del tiempo. A partir de ahí, se desarrolló una moda imparable por cronometrarlo y medirlo todo como epítome del progreso y la revolución industrial que se estaba viviendo. Lo científico era lo observable y lo medible. Lo que no se podía observar ni medir ni era científico ni era relevante, por lo que, por ejemplo, la psicología empezó a rechazar la introspección. Es decir, desde un punto de vista científico lo que importaba eran los comportamientos, no los pensamientos. Y en medio de todo esto aparece Frederick Wilson Taylor. Taylor trató de aplicar un supuesto método científico a la gestión de los recursos humanos y la producción. En torno a 1913, en su método, Taylor dividía la fuerza laboral en dos clases principales. Los cuerpos sin mente o trabajadores manuales y las mentes sin cuerpo o los managers. A unos se les pagaba para trabajar y a los otros para pensar. Bajo su punto de vista, el jefe sabe más que los demás. Y de aquí nace el dicho, a ti no te pagan para pensar. Taylor creía que el management era una verdadera ciencia, con leyes inamovibles y verdades y principios fundacionales. Además, tenía una visión mecanicista del ser humano. Pone la atención en el hombre como máquina, en el cuerpo del hombre como medio para producir y mide tiempo y movimiento para llegar a la absoluta eficiencia. Cronometrar, observar, apuntar, cambiar y vuelta a empezar. Work smarter, not harder. Era una de sus frases. Su libro, Principios de la administración científica, fue un superventas trascendental en la organización moderna y en la teoría de la gestión empresarial. Se le considera el inventor de la gestión y las consultorías empresariales, del management y del concepto win-win trabajador-empresa, por cosas como que la administración de la empresa, el management, es quien debe determinar el método más eficaz para ejecutar una tarea. Para ello, ha de medir tiempos y movimientos y después ha de entrenar al trabajador en el método que se haya revelado como el más eficiente. Además, según Taylor, hay que llevar siempre un sistema de registros individuales para pagar a cada trabajador en base a incentivos por su producción. Todo parece bastante sensato, excepto que, bien mirados, la mayor parte de sus dichos eran perogruyadas. Cosas como, una empresa eficiente es más productiva que una empresa ineficiente. No es una afirmación científica, sino una memez sofista. También hay que tener en cuenta que sus incentivos eran muy pequeños y muy condicionados a ejercer una labor física extenuante. Cuando la Bethlehem Company la puso en práctica, se percibieron como tomaduras de pelo, lo que llevó a que todos los sujetos de su ensayo se revelasen contra él y contra la fábrica. Y además, todo el taylorismo fue una gran mentira. Se inventó datos, ocultó errores y manipuló resultados a su conveniencia. Ninguna de sus intervenciones en empresas y fábricas dio los resultados esperados. Aprovechó su influencia para diseminar sus propias creencias mintiendo sobre los resultados y métodos. La Bethlehem Company, lejos de aplaudir su método, acabó echándolo por incompetente, aunque él sigue utilizando ese ejemplo como el pináculo de su carrera y su método científico en todo lo que escribe. A pesar de que el taylorismo quedó desacreditado, la idea de aplicar métodos científicos al management y la gestión de equipos permanecerá hasta nuestros días. Si no se puede medir, no existe. Si se puede medir, se puede mejorar. Tras Frederick Wilson Taylor vino su discípulo, Elton Mayo. Estamos hablando ya en torno a 1930, unos 20 años después. Mayo era un humanista que afirmaba cosas del tipo Un trabajador feliz es un buen trabajador. Y esto en su momento fue disruptivo absolutamente. Nadie hablaba así. También era un conductista que sostenía que se podía alterar el comportamiento de los seres humanos simplemente aplicando cierta psicología. La innovación de Mayo frente a Taylor fue trasladar la atención del cuerpo del trabajador a la mente del trabajador. Si Taylor buscaba mejorar la eficiencia de los trabajadores mediante movimientos más estandarizados, Mayo buscaba la misma eficiencia pero a través de mejorar las condiciones de los que trabajaban. Para Mayo, la felicidad del trabajador era un medio con el que alcanzar el fin último empresarial. El aumento de la productividad. Así que, muy interesado también en las investigaciones científicas, se monta un laboratorio en la planta Hawthorne y empieza a realizar estudios sobre el aumento de la productividad en los trabajadores al variar determinados factores ambientales como la iluminación. Por cierto, el laboratorio era muy al estilo de los laboratorios conductivistas de la época que estudiaban el comportamiento de las ratas en laberintos. Lo que observó en sus experimentos fue que al incrementar los niveles de luz también incrementaba la producción y al reducir los niveles de luz también incrementaba la producción y que luego, al acabar los estudios, la producción volvía a la normalidad pre-experimentos. Continuaron con ensayos parecidos, por ejemplo, variando los periodos de descanso, dando pequeños incentivos u ofreciendo la comida durante la jornada de trabajo, pero en verdad no tenían ni idea de si el aumento de la producción se debía a esas cosas o a las dinámicas de grupo o de trabajos más pequeños o por la atención especial que recibían las mujeres que participaban en el experimento. La cosa es que a cada prueba que hacían, la productividad aumentaba y al poco de que las pruebas terminasen, la productividad regresaba a sus niveles anteriores. Años más tarde, se daría una posible explicación que dice que la mejora en la productividad se debía realmente al hecho de que los obreros se sintieran observados y analizados. Es lo que se conoce como efecto Hawthorne. Pero Mayo estaba convencido de que esos aumentos en la producción se debían principalmente a que los trabajadores se sintieron mejor tratados durante los experimentos y que lo que verdaderamente era determinante fue su novedoso sistema de dirección que aplicaron, pues hizo que los trabajadores se comportaran de un modo diferente al experimentar un mayor margen de libertad y tener la convicción de que su trabajo era importante, que tenía sentido, de no sentirse estrictamente supervisados, pero sí controlados como grupo. Cosas como los valores, la cultura de la empresa o las declaraciones de principios parten precisamente de esta visión de Mayo. Lo que ocurre es que hay un gran problema en el supuesto método científico que Mayo quiso aplicar y es que, cómo no, ocultó información y datos. Hubo un elemento del que nunca habló ni tuvo en cuenta y es que todas las personas que participaban en sus ensayos veían incrementado su salario muy sensiblemente, pues aparte de su sueldo habitual, recibían incentivos por participar en los experimentos, incentivos por el aumento de la producción durante los experimentos y algunas horas extra más. Mayo ocultó ese dato crucial, a pesar de que sus ayudantes comprobaron que durante tres meses, con sólo aumentar el sueldo de los trabajadores, sin supervisión ni ningún otro cambio, la producción aumentó un 41% y se mantuvo hasta que volvieron a reducir el sueldo. Así que, finalmente, en Mayo nos encontramos con un doble fraude, a pesar de sus buenas intenciones de mejorar las condiciones de trabajo y de preocuparse por el bienestar de los trabajadores. Por un lado, al igual que Taylor, manipuló los resultados de sus experimentos. Y por el otro, el hecho de sustituir un salario digno por palabras bonitas y frases inspiradoras acabaría siendo el fraude aún peor para todos los trabajadores. A partir de entonces, lo que sí se dio fue un gran interés por la manipulación psicológica de los trabajadores para que rindiesen más cobrando lo mismo o incluso menos a través del supuesto bienestar y la felicidad del trabajador. El siguiente gran experto en management es Peter Drucker, al que se le considera el pensador sobre el management más importante del siglo XX, referenciado innumerables veces por innumerables autores. Drucker, por ejemplo, fue el que acuñó el término knowledge worker a mediados de la década de los 50. Estableció el método de la gestión por objetivos, predijo el auge de las ONGs, insiste en la descentralización y la simplificación de los procesos dentro de la empresa e insiste también en la visión humanista de Mayo hablando continuamente de la pasión y del sentimiento de realización como factores clave para la productividad de los trabajadores. La cultura y los valores de la empresa son igualmente factores clave para el éxito de las organizaciones, según Peter Drucker. Su última gran contribución poco antes de morir fue el artículo en HBR, Managing One South, que habla de las necesidades del trabajador autónomo en un mundo donde la incertidumbre y la inseguridad laboral actual son el pan de cada día. La idea tras Managing One South se puede resumir en tres preguntas dirigidas a la autogestión del tiempo y la eficacia. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que pretendo conseguir? ¿Para cuándo? Creo que resulta significativo señalar que cuando Drucker escribió en 1953 el clásico Concept of the Corporation, en el que criticaba muy duramente a General Motors, GM, General Motors, era precisamente la empresa más grande e importante a nivel mundial y permanece como el principal fabricante de coches hasta 2007. Eso sí, en 2009 quebró y se fue directamente a la bancarrota. Posiblemente Peter Drucker no habría saltado a la fama mundial si no llega a ser por otro pensador del management, Tom Peters, que personifica la imagen del gurú de la productividad y el management de hoy en día. Es el que más ha vendido, el más pop, y ha llegado a ser el gurú que es, porque a diferencia de todos sus predecesores, que le hablaban a la dirección de las empresas para que cambiaran los valores y la cultura de manera integral, Tom Peters le habla a los mandos intermedios, a los que quieren llegar a ser, a los que pretenden cambiar los sistemas desde las bases hacia arriba. Tom Peters se coronó como el gurú porque supo proporcionar esperanza a todos esos managers intermedios que se veían sin capacidad para cambiar nada. La idea principal de Tom es que hay que empoderar a tanta gente como sea posible para que sean capaces de tomar decisiones por sí mismos con la mínima intervención de la jerarquía, y esto es totalmente Drucker, y añade que las organizaciones que tienen éxito son las que rompen las reglas, las que se saltan las convenciones, desafían a la autoridad, y en general las que pretenden hacer un mundo mejor. El problema, parecido a sus predecesores, es que la gran mayoría de las organizaciones que estudió y puso como ejemplo de empresas que lo hacían maravillosamente bien, y por las que había que apostar fracasaron estrepitosamente. Por ejemplo, la más aplaudida por Tom Peters fue una empresa llamada Enron, que quizá os suene de algo. Por último, añadamos que en el 2001, la revista Fast Company citó a Peter admitiendo que había falseado datos para In Search of Excellence. En verdad es algo muy pequeño, pero de acuerdo, lo admito, falsifiqué los datos. Un montón de gente me lo sugirió por aquel entonces, diría Peter. Seguimos con la tradición continuista de Taylor y Mayo inventándose datos que sustentasen sus teorías. Todo esto nos sirve para entender que en realidad hay poco o casi nada de científico aplicable a la gestión de equipos y personas. La gestión de las personas lo que tiene es un componente ético, de sentido común y de respeto, no de manipulación a través de técnicas y tácticas. Vamos con la parte más importante y la menos conocida, alguien que fue profeta, viviendo a la vez que Taylor y Mayo, pero proponiendo una visión algo distinta. La historia no se portó bien con Follett, quizá porque sus ideas no encajaban en la mentalidad de la época, quizá porque eran propuestas demasiado avanzadas, o quizá porque Follett era Mary Parker Follett, una mujer. Mary Follett quiso hallar el equilibrio que separa el enfoque laboral mecanicista, cuyo foco está en el desempeño del trabajo, según Taylor, y el actual enfoque conductista, cuyo foco está en el comportamiento del trabajador y que empezó por el Tom Mayo. Y se puso con ello. Para Follett, la autoridad de un individuo no viene determinada por ostentar un determinado cargo o por ser propietario, sino que la autoridad la ha de portar la experiencia y la competencia. En lugar de ejercer un poder sobre, proponía un poder con. En lugar de imponer, colaborar. Según Follett, el hecho de trabajar con alguien no es un problema. Lo que resulta desagradable es sentir que trabajas por debajo de alguien, no solo a los trabajadores, a los ejecutivos, tampoco les gusta estar por debajo de nadie. Para Follett, el management verdadero no trata de cómo controlar a los individuos, sino cómo podemos todos juntos controlar una situación. Es decir, que Mary advocaba por compartir el poder de decisión mediante la participación de los empleados en la toma de decisiones. Resumió su pensamiento en una frase maravillosa. Quien da una orden debería intentar integrar en la situación a los que reciben dicha orden. El poder es algo que los directivos deberían desarrollar conjuntamente con sus colegas en el lugar de trabajo. Conceptos como liderazgo responsable, empoderamiento, sabiduría de los equipos, todos pueden trazarse hasta las sugerencias de Mary Parker Follett. Aunque los nombres que más suenen sean de otros, ella fue la verdadera profeta del sistema de management por el que estamos empezando a caminar conjuntamente. Tras 100 años de pretendido cientifismo aplicado al management de personas y equipos, ahora mismo estamos volviendo a reconocer que ser un buen líder o un buen jefe está más relacionado con la competencia, la virtud y la ética que con técnicas de gestión de recursos humanos. La única verdad científica de todo esto es que si quieres que tus trabajadores produzcan más, has de pagarles más, aunque haya un cierto límite y algunas excepciones. Y a todo esto le podemos añadir la parte ética por la cual el bienestar de los trabajadores es un fin en sí mismo. La autonomía y la colaboración son imprescindibles. La competencia y la experiencia otorgan el liderazgo. ¿Quieres un resumen para grabarte a fuego? Si quieres ser un buen jefe, has de desarrollar tus competencias de manera constante y has de incluir a tu equipo en la toma de decisiones de manera regular, pero sobre todo, si quieres ser un buen jefe, primero, has de ser buena persona. El compromiso de funcionamiento es un conjunto de acuerdos generados entre los miembros del equipo por todos ellos y que sirve para que sea el propio equipo el que se gestione y module al sentirse obligados a respetar su propia palabra. Se trata de poner en marcha un conjunto de normas que no han sido impuestas por la jerarquía, sino que ha sido el propio grupo quien ha determinado su identidad y validez. El compromiso de funcionamiento ha de ser una de las primeras herramientas que se implementen para el desarrollo sano y fuerte de un equipo. A mí, lo que mejor me ha ido funcionando es empezar con ello lo antes posible. Suelo preparar la primera o la segunda reunión con los nuevos equipos específicamente para desarrollar el compromiso de funcionamiento. Es como cimentar las bases de un gran edificio. Lo primero es colocar las columnas pues sirven de guía y sujección. También aconsejo revisar el compromiso de funcionamiento cada cierto tiempo pues la revisión, aparte de ser una oportunidad de mejora, también sirve para que los nuevos miembros del equipo puedan o ratificar o proponer cambios de modo que también sientan que han adquirido ese compromiso de manera consciente, con su voz y su voto. Tú, como líder y facilitador, puedes proponer ciertas áreas donde adquirir los compromisos. Por ejemplo, quizá creas sensato y necesario que se establezcan acuerdos sobre la confidencialidad, lo que significa el respeto a los demás miembros del equipo, las reuniones, la puntualidad o cuál es el propósito del equipo en conjunto. Veamos un ejemplo en el que el equipo ha decidido tres áreas de actuación, construcción, protección y respeto, pero podrán haberse decidido por otras áreas. Construcción, ¿cuál es nuestro propósito principal? Trabajamos para ser la empresa local de referencia en el suministro de material electrónico. Protección, ¿cómo conseguimos este propósito? Ayudándonos en aquello que necesitemos, compartiendo ideas, acciones y aprendizajes, cuidando de la confidencialidad de la información sensible de la empresa, de los clientes y de los compañeros. Respeto, ¿qué podríamos incluir? Cumplir con los deadlines o avisar de ello con suficiente antelación. Todas las fechas de entrega suelen tener otras acciones interdependientes. También asegurarse de que la conexión a internet es buena antes de las reuniones. Avisar con antelación de la posibilidad de no asistir a alguna reunión. No interrumpir. Evitar el cotilleo. Apagar el teléfono durante las reuniones. Las áreas dependen principalmente de ti como líder. A ti te corresponde determinar cuáles son esas áreas y a ellos les corresponde proponer y determinar cuáles son los acuerdos a los que se comprometen conjuntamente en cada área. Una de tus responsabilidades como líder consiste en facilitar el desarrollo de herramientas como el compromiso de funcionamiento sin intervenir demasiado, dejándoles autonomía para tomar sus propias decisiones, para que tengan la certeza de que es algo suyo que les pertenece porque ellos mismos lo han dotado de contenido. También recuerda que más no significa mejor sino sólo más. Así que quizá tu labor como líder también sea la de mantener a raya la cantidad de acuerdos generados. Más valen unos pocos esenciales que una lista infumable que todos olviden según salgan por la puerta. Y dé algún sistema para ir filtrando y reduciendo hasta ayudarles a que se queden con la esencia. Para que un grupo sea realmente sólido y todas y cada una de las personas que lo componen se sientan integradas con voz y voto dentro del grupo hay que dotarse de herramientas que faciliten el sentimiento de pertenencia a ese grupo. El compromiso de funcionamiento y el team mantra son dos de esas herramientas. dos de las más eficaces. El team mantra es un instrumento verbal en el que se resume de manera breve la forma de trabajo y la ética de un equipo. La repetición o la presencia constante del mantra sirve para fijar esas ideas y métodos a los que y aquí radica la clave hemos llegado todos juntos de común acuerdo. Un equipo es un conjunto de personas organizado para la realización de una tarea o el logro de un objetivo que comparten un sentimiento de pertenencia a dicho grupo. Además, en el equipo se generan interdependencias emocionales y organizativas. El team mantra proporciona la personalidad única que necesita un equipo para que sus miembros sientan que comparten algo especial que los une. Puede ser una expresión o un conjunto de ideas. Veámoslo con el ejemplo de un equipo que se encarga de realizar informes de viabilidad de proyectos y que ha escogido basar su team mantra en tres ideas. Menos pero mejor Recoge y comparte tu conocimiento Disfruta del camino Lo ideal es que el team mantra se decida entre el mayor número de miembros del equipo posible y que se adopte de manera conjunta. Y recomiendo que el equipo ya lleve al menos unos meses trabajando juntos para que hayan podido desarrollar sus propias ideas y aprendizajes en base a la experiencia. No parece muy sensato tratar de establecer un team mantra desde el momento cero pues las guías aparecerán con las propias dinámicas y necesidades del trabajo en conjunto. Si analizamos el team mantra del ejemplo que hemos visto comprobaremos que el equipo sabe que la cantidad de tareas hechas no es un valor en sí mismo sino que lo que realmente importa es concentrarse en unas pocas cosas y hacerlas de manera excelente. también hay una indicación en la generación y la compartición de conocimiento se espera que aprendas e igualmente se espera que compartas lo que aprendas de modo que todos vayan creciendo y desarrollándose. Por último ponen el énfasis sobre el bienestar y la serenidad del individuo colocándolo al mismo nivel de importancia que las otras dos. no hace falta pedir permiso o preguntar o esperar autorizaciones el team mantra es una guía que aúna valores y metodología. Una vez establecido el team mantra elimina la necesidad de tomar miles de micro decisiones posteriores ¿por qué? pues porque indica cómo considera el equipo que han de hacerse las cosas. Cuando algún miembro del equipo dude si hacer algo o no lo apropiado es que recuerde su team mantra si no sabe por dónde tirar que tire del team mantra ante proposiciones externas team mantra si quieres explicarle a tu equipo el por qué de desarrollar un team mantra puedes utilizar la siguiente fórmula buscamos decidir entre todos un recordatorio basado en tres puntos que podamos tomar como referencia cuando dudemos sobre lo que hacer o no hacer para tomar decisiones para implementar ciertas acciones o ideas para que el team mantra sea realmente efectivo durante la reunión para decidirlo mantén tus intervenciones al mínimo principalmente ayudando a retomar la conversación hacia el objetivo de decidir un team mantra cuando la reunión o los argumentos se vayan por los cerros de úbeda tu labor es ser ese facilitador escucha y confía si te apetece dejar tu huella hazlo en uno de los puntos y no más la creencia la creencia general es que ser jefe o ser manager significa decirles a los demás qué es lo que tienen que hacer e incluso cómo han de hacerlo venimos de una tradición larguísima por la cual el manager es la persona que da órdenes el manager manda y los demás obedecen manda porque sabe porque sabe más y el resto de personas los subordinados están en la posición inferior de obedecer pero esto queridos amigos la vida nos ha enseñado que no siempre es así que de hecho lo más habitual es que los managers no sean los que más saben y por supuesto los managers no tienen todas las respuestas esto no es ni bueno ni malo simplemente es así lo que sí suele ser perjudicial es seguir actuando como si efectivamente los managers y los jefes lo supieran todo y que estos managers y jefes cuenten con las personas que integran sus empresas y sus equipos como meros ejecutores de órdenes esta perspectiva lo que indica es que para ascender has de saber y si los managers intentan aparentar saber los subordinados les imitarán y no aceptarán que se vea que no saben por lo que indudablemente el sistema fallará en algún momento debido a la inmensa carencia de confianza y transparencia el hecho de que los managers no tengan todas las respuestas no quiere decir que los managers sean incompetentes en absoluto de hecho creo que uno de los requisitos esenciales de un buen manager es ser competente en la materia o en el campo de actuación lo cual tiene claras diferencias con ser omnisciente y conocerlo todo esta tradición viene de los tiempos en los que se creía que solamente los managers sabían que era lo que había que hacer unos eran managers porque ponían la mente y otros eran trabajadores porque ponían su físico entre otras causas esto se debe a la configuración jerárquica basada en modelos bélicos de la empresa de hecho la palabra estrategia viene de latín estrategos que significa jefe o gobernador militar otra de las causas es que venimos de un pasado donde la mayoría de los trabajos son blue color donde no se necesita del poder de la creatividad ni del pensamiento de los trabajadores trabajadores manuales donde se siguen ritmos horarios e inercias orientadas a la consecución de una cantidad de producto determinado así que en según qué sitios y en según qué culturas persiste la idea horrorosa de que si un manager se muestra vulnerable admitiendo su ignorancia y pregunta qué es lo que hay que hacer y cómo pierde su autoridad vamos que la creencia general quizá en la tradición hispana es que un manager debe saber o aparentar saber y que si no es así está descalificado como tal en verdad hacer preguntas con el sincero interés de conocer más y mejor sin juzgar sin juzgar ni prejuzgar a la gente o los fenómenos que acontecen es un síntoma de ganas de aprender y de seguridad en uno mismo en un mundo tan cambiante la capacidad de reflexión y aprendizaje es una ventaja competitiva pero es que además significa actuar de manera sensata no tener miedo a mostrarse ignorante y vulnerable y también significa demostrar respeto al otro a la vez que estás adquiriendo información permites que la otra persona se sienta útil tenida en cuenta e inteligente porque muestras que te importa su opinión o lo que sabe frente a colocarlo en una posición de inferioridad porque le ordenas qué es lo que tiene que hacer y cómo ha de hacerlo decides colocarla en una posición de poder al preguntarle cómo lo harías tú y empoderarla dándole la responsabilidad de hallar las respuestas y ejecutar sus tareas del modo en el que esa persona considera oportuno preguntar sirve también para ganarse la confianza de las personas sean subordinados o no esto va de ganarse la confianza de las personas mostrando interés verdadero interés en lo que tienen que decir y en cómo lo dicen en sus técnicas y en sus puntos de vista en sus soluciones y sus métodos para resolver algo en mostrarnos interesados para comprender el mundo y la empresa como lo comprenden ellos frente a la actitud de mandar y decir qué es lo que hay que hacer hoy en día parece mucho más sensato y efectivo preguntar a nuestros subordinados para así empoderarles mostrando verdadero interés en sus soluciones e ideas en lugar de ejercer coercitivamente mediante la imposición de lo que se trata es de favorecer la cooperación aplicando a las diferentes partes de un equipo en la búsqueda de soluciones a determinados problemas aprender a liderar preguntando es sencillo pero no es simple lleva tiempo y práctica aprender a preguntar desde la ignorancia que es realmente como estamos y centrarnos en la otra persona sin confirmar o desmentir nuestros juicios es un error el típico ajá lo sabía también con la práctica personalmente he comprobado que si me centro en seguir lo que me dicen e ir averiguando más cosas recuerdo mejor lo que me cuentan que si trato de ir confirmando o desmintiendo esos juicios que me voy formando mientras me hablan existe un término griego que viene del escepticismo y que se llama epoge viene a significar suspender el juicio lo que hacemos es suspender el juicio momentáneamente mientras dure la conversación al aplicar la epoge cuando escuchamos a alguien estamos realmente focalizados en lo que la otra persona nos está explicando si suspendemos nuestro juicio podemos estar más presentes y atentos a lo que nos están contando las preguntas sinceras lo que hacen es detener el tiempo y hacer que seamos más conscientes de lo que ocurre alrededor al preguntar sinceramente prestamos más atención al prestar más atención vamos con más calma el arte de preguntar va de que hay que practicar poco a poco sin ansiedad y sin pretensiones de implementarlo todo al mismo tiempo no hay prisa simplemente práctica pregunta escucha persiste práctica el primer paso del web manager es dejar de responder preguntas y empezar a hacerlas parte del éxito en el liderazgo de equipos y del éxito de un buen jefe consiste en poner en práctica el arte de la escucha has de saber preguntar y has de saber escuchar la importancia de saber escuchar radica en asegurarte el flujo de información que puede ser esencial para el éxito de la empresa y también para la generación de confianza entre tu empleado y tú si quieres que tu equipo te escuche te comprenda y tenga en cuenta lo que les dices tú has de hacer lo mismo con ellos es decir prestarles atención para que ellos te la devuelvan hay tres pilares fundamentales a la hora de conseguir que cada miembro de tu equipo sienta que los minutos de sus reuniones contigo merecen realmente la pena y estén deseando que ocurran para ello has de hacer que la otra persona se sienta importante comprendida y tenida en cuenta vamos a ver de qué manera podemos poner en práctica cada una de ellas cómo podemos hacer que la otra persona con la que conversamos sienta que la estamos escuchando de verdad pues hay que prestarle atención de modo que perciba interés por nuestra parte cuando realmente escuchamos a alguien poniendo nuestra atención en esa persona le estamos enviando la señal inequívoca de que nos interesa además cuando le prestamos atención a alguien esa atención normalmente nos es de vuelta es importante que ni te distraigas ni interrumpas es decir lo más adecuado es que los móviles estén apagados y que no haya mensajería instantánea si hay algún tema urgente que requiere de tu atención mejor retrasa la conversación para otro momento en el que no tengas prisa ni estés nervioso o cansado porque podrías estar enviando señales que nada tienen que ver con tu verdadera intención sé consciente de esto utiliza los silencios te aconsejo dejar espacios de silencio interrumpidos únicamente por interjecciones claro ajá asiente con la cabeza yo por ejemplo hace ya mucho que utilizo el con dos dedos delante de la boca para indicar que escucho y estoy interesado así la otra persona siente que es importante y que yo estoy atento y además para frenar las palabras que podrían querer salir de mi boca al pronunciar el y luego confirmar si estamos entendiendo bien lo que la otra persona nos quiere transmitir el mensaje que estamos enviando es me importas eres importante y tu problema es importante para mí te escucho con atención ¿qué puede haber más motivador que un jefe que muestra interés en lo que haces en tu trabajo y en tu persona? lo mejor para que la otra persona sienta que tiene nuestra atención plena es que simplemente la tenga y que obvio estemos escuchando atentamente cómo conseguir que la otra persona sienta que la comprendemos no trates de juzgar prejuzgar ni llegar con ideas preconcebidas porque habitualmente no se trata de jugar a los detectives para confirmar o desmentir creencias sobre la persona o sobre su trabajo este tipo de conversaciones son muy específicas y se dan solamente circunstancias muy especiales al acto de escucha sincera se ha de llegar con la mente abierta dispuesto a atender solo a la persona que nos habla tratando de no hacer caso a nuestro diálogo interior recuerda que lo que nos interesa de verdad es comprender a la otra persona y que la otra persona se sienta comprendida como norma general y aunque dé cierto gustito si no te lo piden evita dar consejos tenemos tendencia a hacerlo porque nos coloca inmediatamente en una posición de omnisciencia y superioridad lo sabemos todo y tú no así que obsérvate porque lo más apropiado es ayudar a la otra persona a encontrar sus propias soluciones con preguntas del tipo ¿de qué modo crees que podrías? si tuvieras que encontrar una solución alternativa ¿por dónde podrías empezar? lo suyo es pedir más información usando las preguntas apropiadas practica persiste y evita acabar las frases de la otra persona deja que la otra persona se exprese y halle sus propias palabras para finalizar o reconstruir sus frases por ejemplo imaginemos que en una reunión individual nuestro empleado nos está contando algo relacionado con el desarrollo de un proyecto pero no está aportando información específica y se está yendo por las ramas si no estamos seguros de estar comprendiendo lo que nos dice o a dónde quiere llegar podemos aprovechar algún hueco y decirle algo del tipo perdona no comprendo bien qué es lo que me quieres explicar con esto ¿podrías ponerme un ejemplo para que lo comprenda mejor? si creemos que estamos cerca de entenderlo pues con algo más simple del tipo entonces quieres decir que y si entendemos lo que dice para que haya interacción podemos parafrasear lo que ha estado diciendo ten en cuenta que no necesitamos estar de acuerdo con lo que dice lo que tratamos de hacer es dar la señal de que estamos comprendiendo su discurso cómo se siente o por qué ha hecho lo que ha hecho llegados a este punto no descalifiques ni insultes ni grites no minimices aunque tu trabajo sí que es poner las cosas en perspectiva hay algunos truquillos posturales básicos como utilizar la postura espejo que ayuda al igual que también ayuda a mantener una postura de apertura no cruzar los brazos ni las piernas no inclinarse hacia adelante a no ser que quieras expresar una postura de interés puntual cómo conseguir que la otra persona sienta que se la tiene en cuenta al prestarle atención a una persona le estamos haciendo saber que es importante para nosotros y una vez que la persona nos ha comunicado lo que sea que nos comunique es necesario hacer que sus opiniones ideas o sus asuntos sean tenidos en cuenta es decir que no vale con hacer el ejercicio de escuchar activamente hacer que se sienta comprendida y luego no hacer nada para que sienta que tienes en cuenta aquello de lo que habéis hablado sea lo que sea normalmente en las reuniones cara a cara esto significa que aportes tu opinión es lo propio solamente recuerda hacerlo cuando detectes que sea el momento adecuado normalmente una vez que la otra persona haya acabado su discurso y tú hayas acumulado toda la información que necesites también puede ocurrir que te hayan pedido ayuda con algún proceso cuya solución no está a su alcance ponte a solucionarlo si está en el tuyo un pequeño truco que a mí me ha resultado muy útil a la hora de hacer que la persona sienta que les he escuchado de verdad primero porque es verdad lo hago y segundo porque me apoyo en un blog de notas y anoto pequeños detalles personales que han ido saliendo en la conversación por ejemplo si tienen hijos es interesante hablar de ellos y acordarse de qué es lo que han hecho si han cambiado de colegio si les preocupa algo o si han ido de excursión pueden que te cuenten algo de un amigo recuerda ese detalle y pregunta por él o quizá te comente dónde tienen pensado ese de vacaciones o dónde se van pregúntales a la vuelta cómo les ha ido a mí me sirve dado que muchas veces olvido un montón de detalles por la poca memoria que tengo pero poco a poco al ir construyendo los equipos voy dejando de utilizar ese registro en el blog de notas porque me he construido la imagen de quiénes son cómo es su vida lo que les gusta lo que no lo que les ocurre y cuáles son sus propósitos recuerda proporcionar espacios de conversación y saber escuchar a tus empleados es una habilidad que se puede aprender y mejorar con la práctica los pilares para mejorar tu capacidad de escucha son tres que tu equipo sienta que lo que dice es importante también para ti no sólo para ellos que perciban que comprendes lo que te están comunicando no dando nada por sentado aclarando todo lo que dudes asegurándote de que la comunicación fluye de manera correcta y que lo que dice no caiga en saco roto es decir que tienes en cuenta sus comunicaciones y actúas en consecuencia me gustaría finalizar con un mantra para ti evita llegar a la conversación con prejuicios préstales atención sincera y ayúdales a satisfacer su necesidad de importancia persiste practica aclara y repite eso es todo para que las reuniones de tu equipo sean útiles y eficaces sugiero encarecidamente acordar antes unos mínimos sobre el correcto funcionamiento de las reuniones porque si bien todos sabemos cuando una reunión es inútil y todos las hemos vivido de un modo u otro no podemos dar por supuesto que todos sepamos cómo hacer para que las reuniones sean eficaces el mejor modo de asegurarnos de que nuestro equipo sabe cómo hacer que las reuniones sean eficaces es decidiéndolo entre todos porque si coordinamos las expectativas será mucho más fluido y la responsabilidad de llevar a buen puerto la reunión y el tiempo invertido en ella será compartida así que empezaríamos con una meta reunión es decir una reunión sobre las futuras reuniones y según entran nuevos miembros del equipo se dedican unos minutos a revisar los acuerdos y renovarlos si hiciera falta para evitar la burocracia excesiva puedes limitar los puntos del acuerdo a tres o cinco por ejemplo para evitar que haya revisar de manera constante los acuerdos quizá podrías hacerlos cada trimestre esta meta reunión en la que estableceremos acuerdos entre todos los miembros del equipo giraría en torno a la pregunta ¿qué acuerdos podríamos tomar para hacer que nuestras reuniones fuesen más eficaces y útiles? dado que tú eres el líder y se espera de ti aportar cierta dirección además de proponer la agenda y las expectativas podrías empezar con una serie de sugerencias previas por ejemplo animándoles a que busquen información sobre cómo llevar reuniones de una manera eficaz en internet porque hay mil también puedes indicarles que vayan respondiendo internamente a la pregunta ¿qué es lo que espero de los demás en las reuniones del equipo y de mí misma? puntualidad responsabilidad no usar el teléfono no usar el ordenador respetarse los unos a los otros no interrumpirse al hablar no juzgar las acciones de los demás estar presente realmente presente en la reunión otra pregunta que me ha resultado muy oportuna es ¿cómo podríamos mostrar nuestro respeto a los demás y mantener nuestro compromiso de que las reuniones sean eficaces? por ejemplo entregando los trabajos a tiempo o en el caso de que haya algún miembro trabajando en remoto asegurándonos de que la conexión a internet es potente avisando con antelación de la imposibilidad de asistir a una reunión y el porqué de la ausencia no participando en una reunión si consideramos que la agenda o las expectativas no están claras asistir a reuniones con los deberes hechos no interrumpir a los demás mientras expresan sus puntos de vista evitar la monopolización de las reuniones y el secuestro de los temas de conversación hablando mucho también pidiendo más información si la que tenemos sobre la reunión es confusa o escasa incluso diciendo que no a reuniones mal planteadas o absurdas las reuniones uno a uno o uno por uno son esenciales para mostrar aprecio por los miembros de tu equipo estar al día de sus necesidades y conocer cómo llevan sus responsabilidades además son el momento adecuado para ejercer de jefe y ayudarles en su desarrollo la conversación cara a cara es fundamental para el correcto desarrollo de la confianza mutua las reuniones en persona conducen a conexiones mucho más duraderas y profundas si bien no son las más eficientes sí que son las más eficaces a largo plazo parece de sentido común y lo es pero en aras de la eficiencia estamos perdiendo esa costumbre en pos de un liderazgo humanista y consciente lo aconsejable es que mantengas contacto frecuente y cercano con todos los miembros de tu equipo para que perciban que estás a su lado que conoces su historia que estás al tanto de los pormenores y el día a día de su trabajo que les comprendes estas reuniones individuales que no sustituyen a las reuniones que pueden darse de manera casual en la cafetería o en los pasillos pueden realizarse en diferentes entornos o por diferentes medios no tienen por qué ser presenciales en una habitación o por videoconferencia puede ser comiendo desayunando por teléfono o paseando en este caso asegúrate de que la otra persona entiende que el hecho de cambiar el entorno formal por uno menos tradicional no lleva a equívocos y que en verdad indica una mayor confianza en lo que hace esa persona recuerdo por ejemplo cuando el CEO de una de las empresas para las que he trabajado decidió que era buena idea mantener nuestra reunión semanal desde el manos libres del coche resultó algo extraño a continuación voy a resumir algunos puntos importantes que debes tener en cuenta en este tipo de reuniones no suspendas las reuniones ni llegues tarde porque pueden considerarse como una falta de respeto o de consideración al enviar señales del tipo no eres lo suficientemente importante para mí no tengo tiempo para dedicarte no eres una prioridad en mis asuntos es mejor evitar convocar reuniones con individuos que cancelarlas haz los deberes es decir llega preparado a la reunión sabiendo qué es lo que quieres obtener reuniéndote con la otra persona por supuesto la respuesta reunirme para ver qué tal no sirve tómate la molestia de preguntarte con anterioridad suficiente a la persona sobre qué tema le gustaría hablar durante la reunión y tómate unos minutos para hacerte una idea general de la situación profesional y el momento personal de la persona con la que vas a reunirte habla menos y escucha más permita a tus empleados llegar a sus propias conclusiones a todos nos gusta dar consejos porque nos colocan en una posición de superioridad pero nuestra labor como jefes ha de ser la de empoderar a nuestros empleados para que sean ellos mismos quienes desarrollen sus propias estrategias y así crezcan en seguridad confianza y técnica al presentárnoslas pregunta observa y aprende hacer las preguntas adecuadas es mucho más efectivo para tus propósitos que tratar de confirmar nuestras ideas preconcebidas o nuestros prejuicios trata de recordar los detalles más importantes de cada reunión individual escribiendo o grabando lo que recuerdas durante los 30 segundos posteriores al finalizar la reunión puedes usar Evernote o ve tomando notas mentales recordando palabras clave durante la reunión es uno a uno nuestra tarea como jefes es que se sientan escuchados comprendidos y tenidos en cuenta y también ayudarles a simplificar lo que ocurre a su alrededor y constantemente dirigirlos centrarlos en lo que realmente importa para la empresa y el desempeño de su trabajo por ejemplo podemos preguntarnos ¿de qué modo podría permanecer conectado a nivel personal con mi equipo y a la vez mantener la eficacia de los uno a uno y las visitas en persona? dos posibles respuestas podrían ser escuchando sus necesidades o sus peticiones y resolviéndolas y preguntando directamente ¿cómo puede ayudarte? me encantaría finalmente mi truco de los 15 o 30 segundos cada vez que agendes una reunión usa 15 o 30 segundos para escribir los objetivos principales de esa reunión el por qué de la reunión así no tienes que planificar toda la agenda ya lo tienes una vez finalizadas usa otros 15 o 30 segundos para apuntar lo que recuerdes de esa reunión y mantener un registro de las conversaciones de modo que sepas cuáles son las acciones inmediatas y cuáles podrían ser las posteriores este tipo de reuniones uno a uno no tienen por qué sustituir a otras formas o canales de comunicación de hecho lo más sensato es mantener abiertas tantas líneas de comunicación como sea posible con la gente que depende de ti directamente de la que eres responsable es decir tus subordinados directos en ocasiones hablo con mis empleados diariamente aunque sea por chat cuanta más comunicación mejor e insisto no tiene por qué ser formal o por vídeo o teléfono para que sea importante o significativa y si trabajas en remoto trata de reunirte en persona al menos un par de veces al año con ellos porque la información que te aportarán los metadatos tienen un valor incalculable para comprender la situación las reuniones son una de las pérdidas de tiempo más habituales de hoy en día pocas cosas hay tan tediosas y tan ineficaces como reuniones sin planificar previamente es un mal que aqueja casi todas las organizaciones pero no debemos usar este hecho como una excusa para eliminarlas completamente el valor de las reuniones se da la mano con el valor de la conversación cara a cara y el desarrollo de sentimiento de pertenencia a un grupo en el que todos los miembros trabajan para resolver una situación de manera conjunta en las reuniones del equipo especialmente las presenciales es donde la palabra nosotros se materializa a continuación pongo un modelo de estructura sobre cómo podría estructurarse una reunión pre durante y post antes de la reunión antes de empezar una reunión debe quedar claro cuál es el objetivo de la reunión y cuáles las expectativas al acabar la reunión de modo que todo aquel que asista sepa a qué va y cuáles son las expectativas así que parece sensato que en la convocatoria se explique claramente no sólo cuándo es la reunión y su duración sino además la agenda de temas a tratar quiénes asistirán con nombre y cargo y cuáles son las expectativas para cada asistente en la misma convocatoria de la reunión se provee de los materiales necesarios lecturas datos vídeos y si hubiera que generar materiales con anterioridad para presentarlos también se explicitaría qué necesita prepararse cada uno y si hay que enviarlo a todo el grupo a nadie o únicamente al responsable de esa reunión o al responsable de editar esa presentación las preguntas que hay que responder antes de la reunión serían quiénes son los encargados de aportar todos los datos necesarios para la reunión y cuáles son esos datos de cuánto tiempo dispondremos para tomar una decisión sobre un tema quién tiene la última palabra sobre la decisión o quién tomará esa decisión luego ya durante la reunión ya que hemos enviado una agenda de temas a tratar con antelación lo suyo es que se traten todos los temas de la agenda y que le dediquemos a cada tema el tiempo que consideremos apropiado así que alguien debe encargarse de moderar los tiempos y las intervenciones evitando que la conversación y la gente se vayan por los cerros de Úbeda a esta figura le llamaremos moderador quien modere ha de tener la habilidad de refocalizar la conversación hacia el tema principal alguien debe estar tomando notas apuntando lo que se va hablando es el notario su trabajo consiste en anotar los detalles esenciales sobre qué se habla algunas ideas cuáles son los acuerdos no se trata de transcribir la reunión literalmente los roles de convocador moderador y notario pueden estar centrados en una sola persona o mejor aún repartidos entre diferentes miembros del equipo de modo que haya corresponsabilidad y participación y ya para acabar la reunión de manera redonda justo antes de levantarnos todos de las sillas e irnos cabría hacerse estas dos preguntas ¿quién hace qué y para cuándo? ¿cuál sería el primer paso que habría que dar para ir avanzando? Una vez finalizada la reunión la persona que haya estado tomando notas y apuntes al que llamaremos notario envía un resumen de esas notas esencialmente los acuerdos las líneas de actuación quiénes son los responsables de ejecutarlas y para cuándo de este modo nos aseguramos que la misma información llega a todos los destinatarios y el equipo al completo seguimos sincronizados en propósitos y fechas Confía en la capacidad del notario para diseminar la información importante de manera veraz Si ocurriese que falta algún detalle que consideras esencial mi recomendación es que o bien esperes a ver si alguien del equipo la complementa o bien te comuniques con el notario para explicarle la necesidad de incluir ese algo que se le ha pasado o preguntarle por qué no la ha incluido y utiliza la norma general de alabanzas públicas críticas en privado Si ocurriese señálaselo de manera directa pero privada y pregunta qué motivos le han llevado a no incluirla de modo que te pueda agradecer el gesto en lugar de temer que pueda equivocarse en el futuro y ver el rol de notario como algo que pueda avergonzarle Un buen truco para ti después de cada reunión es dedicarle 30 segundos a apuntar lo que recuerdas tú personalmente Este registro te servirá para diferentes cosas como anotar observaciones sobre el comportamiento o la dinámica de la reunión ideas que se te hayan ocurrido temas para hablar en otras ocasiones es una técnica muy efectiva para afianzar recuerdos ampliar nuestra capacidad de recordar y ser eficaz gestionando equipos y proyectos Vamos con algunos extras Si a alguien le cuesta hablar porque tiene una personalidad más de tipo introvertido ponle de moderador de la reunión Los introvertidos suelen tener una personalidad más reflexiva lo que les hace unos aliados formidables para el correcto desarrollo de las reuniones Si alguien habla mucho es extrovertido que sea el que toma notas y el responsable de leer el resumen al final así mientras ha de concentrarse en tomar las notas permitirá a otros expresarse sin monopolizar la reunión Puedes programar recordatorios sobre las reuniones No programar reuniones a más de 15 días vista a no ser que sean recurrentes Y tampoco pasa nada si algún tema se queda colgado en algún momento siempre podemos pasarlo para una reunión futura Lo que sí desaconsejo totalmente es jugar a alargar los tiempos establecidos para la reunión Si se acaba el tiempo se acaba la reunión Punto Y ahora vamos con un ejemplo Necesitamos una reunión para que cada uno presente a los demás su prioridad del trimestre siguiente Tú envías una convocatoria en la que explicas el propósito de la reunión resumido en un título Presentación de las prioridades individuales para el trimestre 2 Profundizas más en las expectativas de la reunión Las prioridades han de presentarse en formato Mission Statement o declaración del propósito principal y ha de explicarse qué motivos te han llevado a escoger dicha prioridad para el trimestre de modo que los compañeros entiendan las particularidades de tu trabajo en este momento Además pides que antes de compartirla públicamente durante la reunión las compartan contigo y las veáis conjuntamente por lo que explicitas una fecha límite para enviarte sus Mission Statements el martes 1 de abril puesto que la reunión es el viernes día 4 Finalmente en la convocatoria indicas quién será la moderadora y quién el notario así como la duración 50 minutos Por último un gran truco Al comienzo de cada reunión para no empezar directamente e ir al grano dependiendo de la cantidad de personas en la reunión yo suelo empezar hablando de pequeñas grandes victorias personales He conseguido dormir 8 horas ayer Me regalaron un rabo de flores Mi madre está mejor He comenzado clases de baile Acabé un libro maravilloso Desde las 6 de la tarde no volví a abrir el email Es una técnica de Jeff Wiener que facilita la conexión personal entre los miembros del equipo y pone de relieve las cosas que también son verdaderamente importantes y que sin pertenecer al pragmatismo inmediato de los resultados empresariales son esenciales para los resultados a largo plazo A veces es conveniente salir del escenario formal de las reuniones y apostar por otros sistemas que sean mucho más ágiles o que favorezcan una interacción más informal para que salte la chispa de la creatividad Hoy en día uno de los estándares en las empresas más ágiles es la realización de reuniones en las que hay que estar de pie apoyados en la pared pero sin posibilidad de sentarse Esta técnica es parte de lo que se conoce como scrums En estas reuniones por supuesto todos hablan lo hacen en el sentido de las agujas de reloj y sirve para que el equipo al completo esté al día de lo que están haciendo los demás por qué lo están haciendo y si necesitan ayuda de alguien Son reuniones muy ágiles y útiles en las que rara vez hay que tomar decisiones si se toman son decisiones inmediatas que afectan a procesos Otro tipo de reuniones en contexto informal y que suelen servir principalmente para desarrollar lazos de compañerismo y amistad entre colegas son las reuniones durante el desayuno Normalmente yo no suelo estar en esas reuniones Hay una agenda muy corta ligera y de lo que se trata es de que los miembros del equipo hablen de sus cosas sin que el jefe esté ahí coartando de algún modo su libertad de expresarse más informalmente En estas reuniones suelen aparecer con claridad los conflictos internos del equipo conflictos con los métodos o la empresa por eso conviene tener a alguien que te ayude a comprender qué es lo que se habla en esas reuniones para poder ponerte a trabajar en ello de inmediato y remediarlo Mi experiencia personal con estos desayunos es que lo mejor insisto es no estar presente y no dejar de hacerlas nunca Alguien ha de encargarse de ellas y puedes encargárselo a quien consideras más responsable y luego valorar la posibilidad de ir variando el líder de esas reuniones Hay una técnica de gestión que se llama MBWA de la frase en inglés Managing by walking around que consiste en que el manager se pasea y va preguntando cosas a los empleados o reuniéndose con ellos según lo ve oportuno No voy a entrar en profundidad en esta técnica pero sí que me gustaría hablar de una versión que consiste en mantener reuniones individuales con los miembros de tu equipo mientras dais un paseo juntos Yo aún recuerdo la primera vez que mi jefa me llevó a dar una vuelta y caminando por Lisboa estuvimos hablando de la estrategia de implementación local que seguiríamos allí He estado usando esta manera de reunirme con mis empleados frecuentemente paseando por el parque visitando alguna exposición El hecho de salir de las cuatro paredes de una meeting room hace maravillas en la comunicación y el desarrollo de lazos de confianza Además al estar expuestos a estímulos sensoriales inesperados la creatividad aumenta Es una técnica maravillosa que recomiendo encarecidamente que pruebes Sal a la calle con tu equipo usa el silencio asegúrate de protegeros frente a interrupciones innecesarias como el móvil Incluso en silencio un móvil interrumpe Permite que te indiquen sus preferencias a la hora de pasear y visitar algún sitio Compartiendo esa caminata en la que pones tu presencia completa junto a la otra persona harás que la información fluya de manera distendida en un ambiente de sincera confianza mutua magia para tu liderazgo No hay mejor un modo de recopilar información que los pequeños detalles que se revelan en este tipo de reuniones Pruébalo Los aprendizajes semanales nacen de la necesidad de adaptarse al cambio y la novedad en un contexto de incertidumbre empresarial y competición constante Son un instrumento para aprender y desaprender para avanzar y para construir un ambiente de trabajo en el que el equipo pueda enfrentarse a su trabajo como si estuvieran al frente de sus propios laboratorios de experimentación ¿Por qué? Porque cuando conviertes el lugar de trabajo en un lugar de experimentación y aprendizaje continuo el avance es imparable y la generación de conocimientos es de un valor incalculable Así que si quieres que tus empleados sientan que están creciendo continuamente y que están en el ambiente propicio para continuar haciéndolo pídeles que se acostumbren a enfrentarse a los problemas como aprendices en búsqueda de más conocimiento y no como expertos que ya lo saben todo o casi todo Para ello podemos utilizar una técnica que consiste en que cada semana los miembros del equipo han de enviarte a ti o incluso a otro miembro del equipo su aprendizaje de esa semana respondiendo a la pregunta ¿Qué es lo más importante que he aprendido esta semana? O quizá en otro formato del tipo ¿Qué es lo que hice? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué he aprendido de ello? Lo importante es desarrollar el hábito de buscar ese aprendizaje cada semana y luego tú compartes en un email con el equipo todos los aprendizajes individuales destacando el que te parezca más relevante Si es posible comenta cada uno de ellos muy brevemente limítate a unas tres líneas por aprendizaje como muchísimo y explica siempre los motivos que hacen que el aprendizaje que has escogido para esa semana sea el más relevante de modo que tú también contribuyas con tu visión a ese email Por cierto no es necesario que premies a todos sacando un aprendizaje por semana de cada uno no se trata de premiar a todos simplemente por participar no es posible que haya gente que tenga aprendizajes muy buenos pero no sepa expresarlos tan bien como para que resulten de utilidad o atractivos para todo el equipo y habrá gente que teniendo aprendizajes mediocres lo exprese tan bien que parezca que son mejores de lo que en realidad son Tu trabajo también es corregir estas situaciones Si alguien nunca consigue destacar sus aprendizajes quizá tengas un problema en el equipo y no permitas excusas Siempre hay algo que aprender si no mal asunto Los aprendizajes pueden formar parte de una comunicación más amplia en la que los miembros de tu equipo compartan contigo sus prioridades de la semana siguiente y cómo han ido las prioridades de la semana actual además de qué temas les apetece comentar durante la reunión uno a uno semanal Los aprendizajes y las prioridades semanales sirven para tener más líneas abiertas de comunicación e información son la base para estar al día de lo que ocurre y comprender cuál es la situación con cada uno de los empleados y sus quehaceres también sirve para generar cohesión en la manera en que se hacen las cosas en el equipo en lo que se aprende y cómo se aplica Recuerda tu equipo funciona como un lugar de experimentación y aprendizaje En algún momento podrás coger todos esos aprendizajes y construir una pequeña guía de cómo hacéis las cosas en vuestro equipo Es interesante que haya un repositorio o un registro de todos esos aprendizajes Creo oportuno que envíen los aprendizajes de su email de prioridades el viernes porque así cerrarán la semana reflexionando sobre lo que han aprendido y programarán lo que han de hacer para la semana siguiente Lo que yo suelo hacer es responder brevemente sobre el email que me envían y les deseo un feliz fin de semana lo más desconectado posible para que vean que me interesa su bienestar y que el lunes empiecen el trabajo llenos de energía alegres y con la productividad muy alta El lunes por la mañana tu tarea es enviar a todo el equipo los learnings los aprendizajes recopilados destacando el que consideres más apropiado cada semana e insisto recuerda comentar siempre al menos el aprendizaje que destaques esa semana te aseguro que todo el equipo te estará esperando para leer los aprendizajes de los demás para felicitarse entre ellos copiar lo que les parezca interesante y seguir mejorando Pocas cosas son tan saludables para la buena marcha de un equipo como la comunicación fluida Si hay buena comunicación el flujo de información las oportunidades de mejora la creatividad y las soluciones vuelan de un lado al otro agilizando procesos y facilitando tareas La comunicación fluida podemos conseguirla mediante reuniones pequeñas charlas paseos comiendo con el equipo haciendo algunas actividades juntos y una forma esencial especialmente eficaz son los emails semanales de prioridades y lo son tanto por la información que tu recibes como el feedback que tu puedes proporcionar al recibir esa información y escribir tus reflexiones y dudas sobre las mismas Pero es que además los emails de prioridades semanales facilitan el desarrollo de unos hábitos esenciales reflexionar sobre lo realizado programar la semana siguiente acumular conocimiento afianzarlo y compartirlo en un ambiente donde se premie aproximarse al trabajo como aprendices no como expertos veamos veamos cómo se trabaja en base a prioridades lo primero si no lo supieran será explicarle a tu equipo cómo trabajar con prioridades el modo más sencillo y rápido de hacerlo es indicándoles que han de responder a la pregunta si la semana que viene sólo pudiera hacer una cosa ¿cuál sería? y que su respuesta a esa pregunta será su prioridad de la semana siguiente además han de incluir otros dos asuntos importantes que han de realizar también la semana que viene y aquí en la redacción de estos asuntos importantes es donde entra tu capacidad de análisis y dirección para determinar si efectivamente estos asuntos son tan importantes como ellos creen o si no lo son tanto aquí es donde tu feedback y el suyo es realmente valioso para analizar la idoneidad o no de esos asuntos importantes podríamos hacer que se formulasen la pregunta ¿de qué modo esta actividad me acerca o facilita la consecución de mis propósitos para el mes o para el trimestre? Respondiendo a esta pregunta quizá algo que parece esencial como por ejemplo entregar las cuentas de los gastos de representación al departamento de contabilidad resulta que siendo una tarea que sí que hay que realizar pues no es un asunto tan importante una vez que acabe la semana han de repasar cómo les han ido esas prioridades cómo se han desarrollado y enviarte esa información junto a las que consideran las que serán sus prioridades de la semana siguiente si bien al principio lo más adecuado es que proporciones una plantilla para que todos los miembros del equipo entren en sintonía a la hora de enviártelas y que cuando hablen entre ellos de esto hablen de las mismas cosas puede llegar un momento en el que les puedas proporcionar unas guías y no tanto una estructura inamovible tu labor como líder es asegurarte de que reciben entrenamiento en este aspecto y esencialmente tú eres su entrenador ponte las pilas y muestra que te importan ellos lo que hacen y cómo lo hacen la calidad de las prioridades irá mejorando como es lógico con el tiempo aconsejo que comentes siempre todas las prioridades y si algo no lo entiendes pregunta si algo te gusta o crees que es mejorable señálalo cada viernes cuando recibas sus prioridades a veces las comentarás una a una y otras veces harás un comentario general sobre todo el contenido del email pero hazlo siempre de modo que sepan que para ti es muy importante y que te tomas tiempo de leer y reflexionar sobre lo que escriben y lo que hacen el email de prioridades semanales que cada miembro del equipo tiene que enviar debe tener una estructura clara dividida en tres partes la estructura del email que recomiendo se basa en estos tres bloques un bloque donde comentan el desarrollo de sus tres prioridades de la semana pasada otro bloque para indicar cuáles son las prioridades de la semana siguiente y un tercer bloque con el aprendizaje semanal es decir una parte donde responden a la pregunta ¿qué he aprendido esta semana? también es aconsejable que cada vez que se vayan a poner con sus prioridades recuerden cuál es su propósito trimestral incluyendo al principio del email alguna pregunta que le recuerde cuál es y qué están haciendo este mes para lograrlo así antes de ponerse a construir sus prioridades de la semana que viene ya tendrán en la cabeza cuál es ese propósito general más grande al que han de tender con cada uno de esos pasos importantes que son sus prioridades me parece muy buena idea utilizar este email de prioridades semanales para ir conociendo cómo trabaja cada uno y por qué proporciona un marco de conversaciones y laboral maravilloso sobre el que tú puedes ir poniendo el énfasis en aquello que necesites conocer más profundamente o aquello que la otra persona necesite mejorar o concentrarse una vez que ya os conocéis y sabéis cómo trabajáis quizás sea más interesante que además incluyan una pequeña nota en la que indiquen cuáles son los temas que quieren tratar durante vuestra reunión uno a uno semanal igualmente tú le harás por escrito los comentarios que consideres oportuno a su email de prioridades si necesitan afianzar algún aspecto que pueden mejorar y que te parece francamente bueno lo que yo me he encontrado es que existe cierta reticencia inicial a hacer esta tarea porque parece que no aporta nada inmediato a la finalización de las demás tareas porque requiere de tiempo y atención plena así que demuéstrales que para ti las prioridades son importantes y que comprendes el esfuerzo que han hecho trabajando sobre ellas siempre esta reticencia irá y vendrá en función de cada empleado y la carga de trabajo que tengan si ves que alguien no se ha esforzado puedes preguntarles si lo que te han entregado es lo mejor que saben hacerlo o pregunta qué motivos le han llevado a no profundizar más para que entiendan que tú esperas un trabajo concienzudo y que el email de las prioridades semanales es una parte esencial de la manera en la que el equipo y tu liderazgo funciona para mí lo más útil es pedirle a mi equipo que me envíen sus prioridades su email de prioridades los viernes antes de la hora de comer porque de este modo puedo ir uno por uno repasando todos los emails y así que realizo mis propias prioridades basado en toda la información que acabo de recibir además ellos reciben mi análisis y probablemente algunas preguntas como la primera cosa del lunes por la mañana aunque deben evitar empezar con el email a primera hora cuando tú no estés evita que pierdan la costumbre de reflexionar sobre su semana y preparar la siguiente que es lo que verdaderamente importa y encárgale a tu mejor miembro del equipo que sea él el que las reciba y las comente es posible que por diversos motivos en algún momento a alguien se le pase enviarte sus prioridades semanales si ves que se le han pasado un par de horas o tres y no llegan siempre puedes escribir un email de hey no he recibido tus prioridades aún todo bien y luego ya en la reunión individual explicar que es mejor que si tienen algo que les ha impedido enviarlas a tiempo que no pasa nada que es normal pero que siempre tienen la posibilidad de avisar antes con un email o un mensaje de cuando llegarán por ejemplo lunes a primera hora así que recuerda cada viernes la última tarea que los miembros de tu equipo han de realizar es enviarte un email en el que incluyan sus prioridades de la semana siguiente el desarrollo de sus prioridades de la semana presente relacionarlo con su propósito mensual o trimestral hacer un resumen de qué ha sido lo más importante que han aprendido esa semana y proponer de qué les interesa hablar en la próxima reunión individual contigo después tú pregunta todo lo que no entiendas pregunta de manera sincera no para confirmar o desmentir sino con una actitud de sincero interés por saber además añádeles el feedback la orientación que consideres apropiado junto a las alabanzas y las oportunidades de mejora que creas necesarias durante el desarme nuclear que siguió a la guerra fría Ronald Reagan pronunció una frase que resume perfectamente lo que significa el email de las prioridades semanales trust but verify confía pero confirma como líder tú debes proporcionarle a todos los miembros del equipo la autonomía suficiente como para que tomen sus propias decisiones y apliquen sus propios métodos para realizar las tareas también como líder debes comprobar que esas decisiones van en la dirección apropiada y si no van ayudarles a corregir el camino siguiendo la senda de la mejora y el entrenamiento constante de la mejora